¿Qué pasa con el cine? ¿Viste? Podemos estar enviciados de alguna cosa. Exactamente, cuando a veces la vida es muy distinta. Pero la situación puede ser totalmente extraordinaria, fuera de lo común como es en El secreto de sus ojos. Pero así todo, la gente, los personajes de la película reaccionan como gente que uno conoce. Y esa mezcla, y yo creo también la presencia del humor. Eso lo noto que están en todas las películas. En todas las películas tuyas. Lo que está ocurriendo, siempre hay un texto humoroso. Claro, eso me gusta mucho. Y eso que está, la última es heavy. Y sin embargo también tiene partes que te reís. Bueno, como tu programa que te estaba diciendo que me encanta el de Canal Encuentros, que también el hilo conductor también siempre es como el humor. Ahí, bueno, acabo de licenciado. Sí, más ya que lo que se esté contando sea científico, siempre hay una cuota de humor, que es lo que hace interesante para el televidente. El gancho, me parece. O para tolerar cosas fuertes, como decía Leo, el humor es como un momento de... No, además yo creo que además de para tolerarlas, son más fuertes todavía. Porque el humor te desarma de alguna manera. Te baja todas las defensas. Y viene la pilla. Uno son personajes que conoce. Sí, sí, te desacomoda. Y después una escena fuerte, común, te pega más porque uno realmente, uno quiere a la gente con la que se ríe. Esto pasa en toda la vida. Y entonces, así querés más a los personajes. Me mató hablando de reír, que contabas en lo que se vio en el especial del backstage de acá por Telefe, del secreto, que estaba irreconocible Franchella en su papel, que le terminaron pidiendo, hacete a comerla, un algo, porque ya no te reconocemos al final de la filmación. Así fue con los técnicos. Yo creo que para Guillermo fue una experiencia, porque él se iba, por ejemplo, en descanso de filmación, se iba a tomar un café en frente de tribunales y ver lo que era después de no sé cuántos años que no puede tomar un café tranquilo, estar ahí totalmente anónimo, que ni lo miren. Esa experiencia común, cotidiana. Claro, claro. Y obvia. Claro, exacto. La gente no lo registraba. No, sin él te voy. Y iba caminando él con Ricardo y los paraba la gente y hablaba con Ricardo, con Ricardo y él era como si estuviera un tipo de tribunales. Esa es la que dice que cuando viaja dice yo soy muy importante, porque cuando lo reconocen, fíjale grande, es que la extraña, es que yo soy una... Claro, me lo cuenta ella. Y me pareció también muy tierno esto que contaba el informe, que los actores de Doctor House, por ejemplo, estaban muy pendientes de... Sí, estaba todo el mundo... Bueno, el smoking me lo hicieron ahí, me lo hicieron la vestuadista. Y porque realmente allá es un tema... Para nosotros puede ser el premio más importante o no, pero para mí es el premio más importante. Allá es el único premio. O sea, no es más... Los demás no existen. No hay como acá, Carlos Paz. No, no hay Cannes, no hay Venecia, no hay nada. Lo único que existe es el Oscar. Miran un poquito el de Cannes y la gran cosa. Miran un poquito, pero nada. Muy poco, muy poco. Realmente muy poco. Miranlo cuando viene nominada como Oscar a la mejor película extranjera. Claro, claro. Y hace 20 años que estás ya trabajando en Estados Unidos. ¿Pero tenés cositas de cholulo? ¿Te has choluleado con alguien? ¿Te has visto, no sé, viendo a algún famoso que te daba ganas de saludarlo, que te puso nervioso? No, 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 no. La verdad que en este momento las dos personas que más admiro en la televisión las conozco. Son Vero y Leo. Gracias. En la televisión de allá. No, gracias. A quién admirás mucho. Acá, por supuesto. No, gracias. Hace Hugh Laurie y Kiefer Sutherland, porque a mí me encanta 24 también. Y los conozco, así que... ¿Cómo son ellos? ¿Son comunes? Sí, sí. ¿Son comunes? Comunes. ¿Hacen pipí? Como un camión. ¿Son comunes o vienen raros? No, sí, totalmente, totalmente. Alguno, no sé, por ahí Kiefer Sutherland se crió en ese ambiente por el padre, por quien es el padre y todo eso. Y Lidia con eso mejor y Hugh Laurie es más retraído. No le gusta tanto la exposición. Es el programa más visto del mundo. ¿24? No, el House. Y entonces es... Es un fenómeno absoluto. Es un actor de teatro, de Londres, que de repente se mete en este mundo y como que se retrae. Juan, ¿cuál fue la escena más difícil del secreto de sus ojos? Eh... Difícil, me refiero a Tediosa, que llevó todo el día, que tenía que salir de una manera, que quería tener 20 tomas, no sé. No, no, por ahí este Tedioso, más que nada por lo apurado y tratar de hacer una escena que era muy emotiva en algo que es una estructura muy grande con 200 personas corriendo alrededor y tratando de concentrarse, es la escena, la despedida del tren. Ah, la despedida del tren. La despedida del tren. El retiro, los trenes. Claro, era una escena de pura logística en donde estás contando algo muy íntimo y muy chiquito. Claro. Y era, viste, con tren que vuelva, que no, 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 la cosa, viste, todo eso y había que enfocarse. Ahí estamos viendo, Mirajo. Estamos viendo. Y también pensé que ibas a decir un poco la de la cancha, sobre todo, si bien ya sabemos que no estaba toda la gente, que se rellenó, digamos, el estadio por computador y demás, pero la parte cuando lo empiezan a perseguir, que es como ese, capaz que era una burrada, como ese plano secuencia, o sea, que no cortaba. Y va corriendo la cámara atrás. Claro. Toda esa parte es el cameraman en cámara en mano, que se bajó dos pisos, subió y todo. Eso es una escena también importante. Sí, pero esa fue divertida, no fue estadiosa. La verdad que fue divertida esa escena. Sí, sí, sí. Y después la otra que dijimos, ya que estamos, metemos la última escena, que es la de la confesión, donde ella detecta que el tipo le mira el escote. Esa sí llevó todo el día, ¿no? Que es como le mira. Llevó todo el día, sí, sí, sí. Ricardo. En realidad bastante rápido, porque normalmente una escena así la hace es en dos días. Se hizo en todo el día, 12 horas, la pasaron 40 veces, sí, sí. Todo el tiempo. Y los chicos estaban muy intrigados por el Walter y Gastón, y el doctor, que está ahí sentadito también, puede ser. ¿Por quién hizo? Yo tengo la versión que es de goma. Fue la versión de cuando se baja los pantalones el muchacho. La pistolonga del muchacho. ¿De quién es? Es un secreto de quién es. Walter dice que es de goma. Porque tengo miedo que le pase lo mismo que a Hugh Laurie, a él y de repente tenga que retraerse por cómo percibe la gente. Yo tengo la información de que era alguien del equipo técnico, estaba ahí, que dijeron, bueno, a ver, ¿cuál da? ¿Quién se anima y cuál da? Pero no era del actor español. En realidad, bueno. ¿Quién es el equipo técnico? A ver, a ver. Fui yo, bueno. Pero, imaginaos. No lo quería decir, experiencia exclusiva. Ay, sí. Vean la película, chequé de ese momento. Igual te sostenía que era de goma, tipo. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Qué peligroso. Para elegir la gente que iba a estar en la cancha de Huracán, pidieron un prototipo de hombre en particular, tienen que ser, no sé. Sí, lo de racismo. Bueno, en los 70, había un tema de pelo y barba, que, viste, es muy difícil hacerlo falso. La barba falsa, no hay nada peor, viste. No, no, no. Pero te digo que aún a nivel del mejor maquillaje, una barba falsa se nota siempre. Y era tratar de tener gente con los pelos de la época de los 70. Cuando empezó el programa, mostramos a Virginia Gallardo, que no sé si la conoces, que trabajó en la película James Bond. Ubícalo, ubícalo. Virginia Gallardo, una novia de Ricardo Ford. Virginia Mediática de Ricardo Ford. Una rubia de Ricardo Ford. No puede ser que no lo conozca. ¿No conoces a Ricardo Ford? No conoces a Ricardo Ford. No, no puede ser. Millonario, el de Felfort, argentino. ¿De Felfort? Sí. ¿Y cómo me va a conocer? ¿Lofshack? Sí. No, 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 no. No me crié en una media. Puede ser que ahora viva en una media. Pero me crié en Buenos Aires. Es que sí.